La actriz presumió en sus redes de cómo avanza la decoración de su nuevo hogar en Pilar y el resultado es, un sueño. La China Suárez estará cerrando un año supermovido con separación y escándalo incluido, pero tiene razones de sobras para celebrar en grande. Porque, a pesar de varios insabores y disgustos que la pusieron en el ojo de la tormenta, su nuevo hogar está tomando forma, así lo dejó ver la China en sus historias de Instagram, donde mostró los avances de la famosa casona maldita que escrituraron con Benjamín Vicuña segundos antes de romper su relación amorosa, lo que le valió la bronca de la mamá del chileno. Y la verdad es que la casa de los sueños de Eugenia que compararon en el topísimo barrio de polistas chacras de Murray, en Pilar, está quedando divina, gracias al impecable ojo estético de la ex casi ángeles para los detalles. ¿Qué mostró Eugenia, esta vez? Aquellos toques que hacen especial y único a su hogar, puntualmente, la espectacular grifería, carísima, que consiguió para los baños, y los inodoros sustentables que sólo usan de cuatro a cinco litros de agua por día. La estrella de la casa. La vi hace muchos años y pensé, algún día la voy a tener, dijo la China en sus redes, al presumir del cisne plateado que decorará el lavatorio de su baño, un caprichito que al parecer es complicadísimo de conseguir en el país. Aparentemente, el modelito de la marca que ella eligió vale más de cien mil pesos, pero en fin, los gustos hay que dárselos en vida, y seguramente, debe haber habido un conveniente canje por ahí. Además de este toque particular, muy en sintonía con los muebles de Anticuario, que a la mamá de Ruthie, Magnolia y Amancio, tanto le gustan, la casona contará con un cine. Sí, la actriz ya tiene un inmenso proyector en una habitación especialmente acondicionada para ver pelis y series. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.